A ver, es un gusto acá, un privilegio, nos damos, cabina número uno al lado de la frecuencia Luis Roja, el recibimiento no solo de parte del presidente de Talleres y del vicepresidente, tanto Alejandro Frege como Alejandro Taraborelli, y estamos con Claudio Chiquitapia, con el presidente de AFA, viniendo a ver a tu gran amor, por decirlo de alguna manera, y permite que lo diga de esa manera, que es el fútbol de ascenso. Y a Barraca Central. Sí, la verdad que sí, uno que siempre ha vivido en el ascenso, siente algo especial, y bueno, una oportunidad para venir a verlo, en un club amigo, en una casa amiga, y le paso para ver si tiene la posibilidad de jugar mi hijo, un poquito el rol de padre también, así que vamos a ver. Está en el banco hoy, por lo menos Iván, de los dos. Está en el banco, está en el banco. ¿Cómo iba el partido, por lo menos? El partido me parece el mejor Talleres, si bien tuvo las situaciones, generó juego, le faltó los últimos metros, pero me escucho mejor, con el manejo de la pelota y todo, la verdad que lo vi bien. Yo más contento por las instalaciones, uno hoy, del lado de AFA, se dedica a mirar las instalaciones, a ver el crecimiento institucional, y realmente estoy sorprendido por lo que uno encuentra acá en este club. Y en cuanto al fútbol del ascenso, también ese alivio, también porque por parte de AFA hay un incremento de dinero para todas las categorías, y eso es algo muy saludable también. Sí, sí, nosotros habíamos asumido un compromiso de pagar a partir de febrero, pero bueno, lo hemos hecho en los primeros días de enero, y realmente los clubes han hecho un esfuerzo importantísimo, han acompañado con el desendeudamiento, arrancamos el torneo pasado sin deuda con los jugadores, que hacía muchísimo que no pasaba, y era meritorio que pudiéramos hacer la gestión, como ahora también vamos a tratar de ayudarlo, bajando en vez del 30% al 20% el desendeudamiento, y que tengan un poquito más de respiro hasta después del mundial. Claudio, muchísimas gracias, ¿eh? No había hecho ningún lado. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, buenas tardes. Alejandro Frey, Alejandro Taraborelli, y el presidente del AFA, Claudio Chiquitapia, un lujo que nos damos por lo menos en Frecuencia Albirroja de charlar en la víspera del segundo tiempo.